El 11 de septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas chilenas perpetraron el golpe militar que acabó en el suicidio del presidente socialista Salvador Allende en el bombardeado Palacio de la Moneda. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura sino decepción. Que se vean ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento de izquierda. Hoy una gran porción de la sociedad chilena cree que todavía no hay un proceso de reconciliación. La historia del golpe de estado y la dictadura de Pinochet divide a la sociedad chilena según un estudio reciente. Las últimas semanas se han registrado manifestaciones y este 11 de septiembre, como todos los años, se recuerda a las víctimas de la represión y las torturas que vivieron los chilenos. Las heridas que dejó el golpe militar en el país, del que este martes se cumplen 45 años, siguen entonces sin cicatrizar. Las Fuerzas Armadas se resisten a abrir sus archivos y el poder económico y político de los defensores de la dictadura siguen presentes mientras las víctimas continúan reclamando justicia.